Bueno, hay buenas noticias para todas esas personas que transitan por ese corredor importantísimo para la movilidad del país, que es el que de Bogotá conduce a Villavicencio. La vía al llano que desde hace por lo menos tres semanas presenta serios problemas para el tráfico en ese sector del país. El Ministerio de Transporte confirmó que a partir de este viernes se habilitará completamente la vía para el tránsito tanto de vehículos livianos como de vehículos pesados. A partir de este viernes 8 de septiembre se habilitará el paso en la vía al llano las 24 horas del día para todo tipo de vehículos, exceptuando a los buses intermunicipales que tendrán restricción en horario nocturno. Tendremos en la noche una restricción para vehículos de pasajeros de transporte intermunicipal buscando disminuir el riesgo para quienes circulan por este corredor. Adicional a esto estamos implementando medidas en algunos puntos críticos que han tenido obviamente en estos días por efecto de inundaciones y efecto también del sismo de hace tres semanas unas afectaciones en este corredor. A corto plazo en este corredor se invertirá un total de 232 mil millones de pesos para la intervención de los cuatro puntos más urgentes. Este tipo de decisiones se van a discutir y poner en consideración de las autoridades locales, de los gremios, adicionalmente de la academia y del conocimiento de la zona para buscar una solución integral que este corredor ha tenido afectado durante los últimos 60 años y que no ha logrado garantizar unas condiciones adecuadas de conectividad y resiliencia en esta importante zona que conecta el centro del país con el oriente de Colombia. Sin embargo la inversión necesaria para la intervención de los 53 puntos críticos es cercana a los 1,2 billones de pesos que ya se contemplan en el plan de acción a largo plazo.